Los trabajadores de Santiago de Canal 13 hemos armado este video que hemos presentado en el octavo Festival Internacional de Corto de Cine Tapiales. Este material consta de toda la lucha sindical que fue a partir del desembarco de Clarín en Canal 13 y también hay imágenes de lo que era la felicidad que nosotros veíamos cuando formábamos la gran familia de Canal 13, cómo festejábamos los trabajadores con su familia, con los hijos, cómo festejábamos el aniversario. Entonces, esa felicidad de tener un trabajo para toda la vida, porque era un trabajo del Estado, a partir de que vino Clarín en Canal 13, bueno, se terminó todo, rompieron con todos. Justamente la idea es que se conozca, que se conozca la verdad. La verdad, el daño que hizo Clarín en Canal 13 con los trabajadores, con las familias de los trabajadores que se quedaron sin trabajo, donde la mayoría de esta gente sufrió como todo el compañero, familia que se queda sin trabajo, ¿no? Todo ese daño que le hicieron y aparte de la forma que lo hicieron, es decir, de todas las irregularidades que cometieron, no solo por violar los derechos sindicales, sino de la forma que se apropiaron del canal. Es decir, todas esas irregularidades que no se conocen, ahora hay una ley de medios y esta ley de medios que también la incumplen, el artículo 161, donde se tienen que entregar más de 250 licencias y nos encontramos que acá tienen que entregar, en la Capital Federal tienen que entregar o Canal 13 o Cablevisión, y bueno, hasta ahora no se conocen estas cosas.